¿Quieres encontrar algo? Señores, señores... Tranquilos... Cristian, Cristian, pero fue un otro día que se me encontró y yo no sufro de eso, todavía no me han dicho nada. Y tú sabes que yo no soy así, como que yo era... Yo casi no me quillo. ¿Quieres que yo haga? Tengo que... ¿Qué quiero que yo haga? Ah, no, pues deja entrar, viejo. Venga. Ven, mi corazón, cállate. Que estén difíciles, no quiero pelear con ustedes porque son unos animales. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos. Quieres que quieran? Regresar. Yo estoy escuchando un plato que los están haciendo papapapapa. Bueno, no sé decirle. Señores, en donde es que hay un co... No tengan vergüenza, díganlo. Un loco, pero tú lo estás. Vendemos canquiña, canquiña, canquiña. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Pero esta mujer especial. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces donde me? Es que hay plato Tú eres loco, aquí hay plato Pues yo lo escucho como yo lo escucho Dios mio La gente le creen a uno mentiroso Por eso es que se me sube la presión Jajaja No, eso... Dios mio ¿Por qué este juego tiene tanto tesoro? Abre la puerta ¿Cretien, tú sabes cuánto tesoro tiene esta? 101 Eh... 40 Ya Y esta es la número 2 porque la número 3 tiene 101 también Creo que por aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Metiendo los ganchos por ahí todos lados No sé No sé Ah... Save card Dime que lees bien ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Que te gusta jugar con gente fácil y sencilla Dios mio bro Pa' donde brinco yo no sé Mira es pa' allá Pero que esta tipa me dijo que brincara pa' acá Pero si brinco pa' allá me voy a morir Son palos Diablo de ley no aguanta nada loco yo no puedo Lo único malo de jugar los juegos en la dificultad más alta es eso Que tu te mueres como que tu eres una porquería Más rápido que los soldados Tiene que ver ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento ya te vaya jugando en modo supervivencia y lo termine en crushing, en aplastante, como tú dices. Sí. Aquí hay un tesoro, pero yo no sé. Ah, pero allá. Ah. Ah. Tiene que hacer eso. Sí. Sí. No sé. No sé, yo sé lo que tú dices. Cuando, por ejemplo, yo jugué la 1, que yo dije, coño, pero yo tengo los 60 tesoros y decía como que me faltaba uno, pero, o sea, no me daban el trofeo, pero me faltaba uno y no me lo decían. Yo cogí un piquillo y ¿dónde está? Tuve que jugar todo el mundo casi. El diablo. Cristian me dice a mí, ¿por qué es que tú pasas los juegos que yo quiero? Yo le dije al Cristian, lo que pasa es que a mí me gusta aprender de los otros juegos. Y también porque, por ejemplo, tú sabes que cada vez que sale una consola nueva, lo único que se queda igual es tu cuenta. Entonces, yo la subo de nivel así como para que no se vea tan pobre. Sí, claro que yo no me voy a poner a jugar todo lo que no me gusta. No me dicen pa' acá porque no me dicen pa' acá. Y yo lo que hago es que estoy subiendo los videos de los coleccionables. Porque después sacan una maldita remasterización otra vez y uno tiene que volverlo a sacar y yo no voy a ir buscando. Si yo jugué, como tú dices, es difícil. Los zombies me escuchaban de cualquier mierda. Lo que sea. Y ya, me mataban de un golpe. Los que eran como que están infectados. Tú sabes, esos tigres, los primeros vamos a llevar. No, a ellos no, a ti. Exacto. A ti, cuando ves tu pistola, ya no te queda bala. Oh, Dios mío. Pero tú sabes que va a salir la número dos. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Pero que en los cuantos no hay problemas. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Cuántos? Ah, sí. Sí. ¿Cuántos? Ah, sí. No, Dios mío. Well, lo que quiere es ver como que uno tiene. Y hay que esperar. que bajes por lo menos 22 horas ya lo sabes, ese mismo estoy yo que a veces perdiendo los juegos si yo no hubiera gastado ese dinero si yo lo hubiera comprado más barato y me hubiera comprado otro ¿sabes cuál compré yo? a 2 dólares de division 2 que está ahí de division 2 que está a 2 dólares en la tienda ahora te cuento a 2 dólares la número 2 y oye que yo quería comprarla en 60 mira 2 dólares en las cretas para esperar mira, a mí no me gusta mucho pero si yo veo algo a 2 dólares no lo compro son 100 pesos aquí ok, ok, vamos no, 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 no hay que aprovechar la oferta ahora, John esto está mi libro es que me quedan jugando ahí, tú y qué más es que me quedan jugando tú y qué más es mi libro